CLI, 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 LA CABALLERA MÁS FUERTE DE MONSTAT, CAPAZ DE DERIVAR UNA MONTAÑA CON SU MAGNÍFICO PODER, SER UNA TERRORISTA EN POTENCIA Y SER CONDENADA A CADERA PERPETUA, IGUAL QUE USTEDES, MALDITOS ENFERMOS. HOY NOS TOCA VER SUS HABILIDADES, BILL, MAMI Y TODOS SOBRE CLI BOMBITAS, YO SOY GABITA Y SEAN BIENVENIDOS A LA GUÍA RÁPIDA ASÍ COMPLETA DE CLI, LA LOLI TERRORISTA, ASTI, SUSCRÍBETE AUTILI TE QUEMA LA CASA PERRO, NO ESTOY BROMEANDO TU CASA VA A SER PUM, VES, POR ESO DEBES DE SUSCRIBIRTE WEY, SUS GOLPES CARGADOS SON SOLO 3 GOLPES Y SIGUEN ESTA SECUENCIA, SUS ATAQUES CARGADOS CREAN UNA FLOR QUE REGLEA LA EXPLOSIÓN DE MEGUME Y NENKO NO SUBA, ESTA ES SU PRINCIPAL FUENTE DE DAÑO ASI QUE LO VAS A QUERER USAR MUCHO. SU HABILIDAD ELEMENTAL, BOMBA SALTARINA, HACE QUE CLI LANCE SU CONFIABLE JUMPTY DUMPY, UNA GRAN Y TIERNA BOMBA LA CUAL PUEDE REBOTAR HASTA 3 VECES CAUSANDO EXPLOSIONES DE DAÑO PIRO, PARA LUEGO DIVIDIRSE EN VARIAS BOMBITAS CHIQUITAS, LAS CUALES SE QUEDARÁ EN EL PISO ESPERANDO A QUE UN INFORTUNADO ENEMIGO LAS PISE. CONSEJO RÁPIDO, LAS PUEDES JUNTAR CON HABILIDADES A NEMO. SU HABILIDAD DEFINITIVA, CHISPAS EXPLOSIVAS, HACE QUE CLI DURANTE 10 SEGUNDOS INVOQUE PEQUEÑAS FLORES LAS CUALES HACEN DAÑO PIRO A LOS ENEMIGOS CERCANOS, ESTOS TIENEN DAÑO EN ARIA, ASI QUE PUEDEN PEGARLA A VARIOS ENEMIGOS AL MISMO TIEMPO, SOLO TEN CUIDADO PORQUE SI CAMBIAS DE PERSONAJE ESTA SE DESACTIVA. TODO EL KIT DE CLI ESTÁ BASADO EN EXPLOSIVOS, QUE BUENO QUE ESTO ES UN VIDEOJUEGO Y NO LA VIDA REAL, PORQUE SI NO, ESTO TERMINARÍA ALGO ESTILO. LA PRIMIDAD DE TALENTOS ES LA SIGUENTE, BASICOS, DEFINITIVA Y ELEMENTAL, PERO TODO LO TIENES QUE MEJORAR, ADEMÁS NECESITAS DE ESTOS MATERIALES PARA SUBIR A TU PEQUEÑA PIRÓMANA. LAS HABILIDADES PASIVAS DE CLI NO SON NA PASIVAS, PUES AUMENTAN EL DAÑO MUY CABRÓN. LA PRIMERA ARA QUE CUANDO CLI HAGA DAÑO CON UN ATAQUE NORMAL Y UNA BOMBA SALTARINA, OBTENGA UNA MINI CHISPA, LA CUAL AL UTILIZAR UN ATAQUE CARGADO SERÁ CONSUMIDA, HACIENDO QUE ESTA NO GASTE ESTAMINA Y OBTENGA UN AUMENTO DEL DAÑO DEL 50%. MIENTRAS QUE LA SEGUNDA HABILIDAD PASIVA LE DA TODO EL EQUIPO 2 PUNTOS DE ENERGÍA ELEMENTAL CADA QUE CLI HACE UN CRÍTICO CON SU CARGADO. LA TERCERA TE MOSTRARÁ EN EL MINIMAPA LOS SUBJETOS TÍPICOS DE MOGSTAT, PERFECTOS PARA LA EXPLORACIÓN. LAS CONSTELACIONES SON COMO COPEL, TE ENDEUDAN Y LUEGO TE EMBARGAN. LA C1 HARÁ QUE AL ATACAR O USAR UNA HABILIDAD SE CREE UNA CHISPITA, DE ESAS QUE SALE LE LA DEFINITIVA, WEY. Y ATAQUE A ALGÚN ENEMIGO. LA C2 HARÁ QUE LAS MINITAS, NO, 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 ESAS MINITAS NO, QUE PENSASOS JUGADOR DE GENCHIN, HUELES A FRIKI PLAZA. Ándale, 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 esas minas. Estas minas reducirán la defensa de los enemigos un 23% durante 10 segundos. LA C3 AUMENTA EN 3 EL NIVEL DE LA HABILIDAD ELEMENTAL. LA C4 HACE CANCAMBIAR EL PERSONAJE, MIENTRAS LA DEFINITIVA ESTÁ ACTIVA, SE PROVOCA UNA EXPLOSIÓN MASIVA DE DAÑO PIRO. LA C5 AUMENTA EL NIVEL DE LA DEFINITIVA EN 3. Y POR ÚLTIMO, LA C6 HACE QUE MIENTRAS SU DEFINITIVA ESTÁ ACTIVA, EL EQUIPO RECUPERE 3 PUNTOS DE ENERGÍA CADA 3 SEGUNDOS, Y SE GANA UN 10% DE BONO PIRO DURANTE 25 SEGUNDOS. SI LE SOY SINCERO, NO VALE LA PENA. CLI ES DEMASIADO PODEROSA EN SU C0, Y CASI NINGUNA DE LAS CONSTELACIONES TREN AUMENTAR SU PODER DE UNA MANERA TAN POTENTE. ASI QUE EN VEZ DE SACAR CONSTELACIONES DE CLI, MEJOR TIRA POR KAZUHA O AHORRA PARA KUSANALI. MÍRALA, MÍRALA QUE BONITA. TODA CHIQUITA, TODA BONITA. LA VILDE CLI ES COMPLICADA, NO DE ENTENDER, SINO DE OBTENER. PUES LE BUSCAREMOS 4 PIECAS DE BRUJA CARMESÍ. UN SET QUE ES CASI PERFECTO PARA ELA, PERO QUE ES EL MISMO INFIERNO PARA FARMIRAR. CREANME, ESTUVE AHÍ COMO 3 MESES PARA MI JUTAU. SI NO QUIERES PASAR POR EL INFIERNO DE FARMIR BRUJA, PUEDES PONERLE SÓLO 2 PIECAS DE BRUJA Y 2 PIECAS DE GLADIADOR. ESTO FUNCIONA BIEN, PERO EN MI EXPERIENCIA SIENDO MAIN CLI, FUNCIONA MEJOR LA PRIMERA. LE BUSCAREMOS ATAQUE PORCENTUAL EN EL RELOJ, BONO PIRO LA COPA Y CRÍTICOS EN EL SOMBRERO. ADEMÁS DE MUCHÍSIMOS MÁS CRÍTICOS, ATAQUE PORCENTUAL Y RECARGA DE ENERGÍA EN LAS SUPERSTAGS. CLI AL SER UN DPS DEBERÁ TENER UNA MUY BUENA BASE DE PROBABILIDAD CRÍTICA, ATAQUE Y DAÑO CRÍTICO. MUCHA SUERTE FARMEANDO. EN EL APARTADO DE ARMAS TENDREMOS POCAS, PERO MUY BUENAS OPCIONES. LA MEJOR ES LA ORACIÓN PERDIDA A LOS VIENTOS SAGRADOS, CON EL CUAL TENDRÁS LA PROBABILIDAD CRÍTICA Y BONOS ELEMENTALES QUE NECESITAS. PERO SI VALORAS TUS ORGANOS O NO LE HAS METIDO DINERO AL JUEGO POR POBRE, PUEDES USAR LA SINFONÍA DE LOS MIERADORADORES, LA CUAL TE DARÁ AÑO CRÍTICO Y VARIADOS BUFOS. LA OTRA OPCIÓN ES LA PERRA SOLAR, PERO ES QUE HAY QUE COMPRAR EL PASE. Yyyyyyy, ¿PORQUE NO ME CHIERAS CUENTOS DE LOS DOJOS GAMITA? ES UNA ARMA CANON! PARA EMPEZAR, FUE UN ARMA DE EVENTO Y NO TODOS LA TIENEN. PARA CONTINUAR, TE DA ATAQUE PORCENTUAL COMO SUBSTACK, ASI QUE TE VA A COSTAR MÁS TRABAJO BUILDEAR A CLICK CON LOS CRÍTICOS NECESARIOS. Y PARA TERMINAR... EN EL APARTADO DE LOS EQUIPOS SOLO TENEMOS DOS OPCIONES, VAPORIZADOS O DERRETIDOS. ¡SI STE LOS HABRE CARGADOS GAMITA! ¡MUCHAS GRACIAS VERGILD! ¡NO! LOS SOBRECARGADOS NO SON TAN RECOMENDADOS, PUES HACEN QUE LOS ENEMIGOS SALGAN VOLANDO Y ES MÁS DIFÍCIL CONCENTRAR TODO EL DAÑO. ASI QUE EQUIPOS COMO CLI, BENTY, CHINKY, CHANGLING O CLI, KAZUHA Y AKAIDIONA SON LA MEJOR OPCIÓN PARA TI, EN ESPECIAL SI LA TIENES CON BRUJA CARMESÍ. Y ESA ES CLI, UNA PEQUEÑA NIÑA QUE PARECE LINDA Y TIERNA, PERO PUEDE DESTRUIR MEDIO MONSTAT SI ELA QUIERE. YO SOY GAMITA, DALE LIKE, SUSCRÍBETE Y NOS VEMOS EN LA TWITCH MORADITA. ¡BYE!